¡Suscríbete! 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 No he podido ni tocar al marido que ya te indio que aparte a tu lado El pequeño pleito primo es que ya siempre he querido como su cuello del mar Es como lo que sabe mi nombre como dice el cuñado El pequeño pleito primo es que ya siempre he querido como su cuello del mar